bueno chicas y por acá me vine al dólar del parque alegra y miren la cantidad de organizadores para sartenes que hay o sea hay bastante y me estuvieron preguntando que si se ven de buena calidad la verdad es que si no el alambrito no se ve así como que hay ahí no sé bastante grueso entonces bueno aquí hay bastante bueno miren y por este lado estuvo llegando esta base giratoria a 16 mil pesos esta no es de la que llega hasta acá no es más corta y bueno sirve para lo que dice ahí condimentos estas son las medidas bueno la verdad que digo que sirve para cualquier cosa pone crema lo que ustedes quieran en el baño donde sea bueno y por este lado llegaron estos platos con efecto mármol miren qué lindos estos están a 10 mil pesos habían estos estudiantes lo había mostrado en vídeos anteriores que tiene como este lado como efecto madera la verdad esto no me gusta sin esta combinación o en este o en este parecer esa combinación no me gusta pero este sí está precioso mío qué lindo lo que no me gusta es el precio de 10 mil barras bueno y en el lado de las alfombras llegó esta alfombra nueva que dice que es una alfombra sintética de fibra de coco oigan nada más y nada menos miren no dice las dimensiones pero más o menos digo yo que es como de 60 por por 30 40 algo así de este nada más hay de este color bueno miren también está este modelo y también vino en este modelo ahí están los tres modelos de alfombra sintética de fibra de coco bueno por acá llegaron estos adornos con pinzas estas flores miren qué hermosas me encantan ese color rojo rojo a 5 mil pesos viene así la pinza como está ahí tal cual en la quinta y también la hay en el color blanco por acá también está esta guirnalda de cuentas esta no la había visto miren qué lindo espectacular me gusta me gusta como suena por este lado está esta estrella metálica para árbol a 7 mil pesos de estarla y así en rojo y también la hay en blanco bueno y de este lado donde están los pies de árbol miren estos que llegaron también a 18 mil pesos miren con este borde dice mary christmas por acá está este este no lo había visto este es nuevo miren tiene el papá noel miren tiene el papá noel esto no es en tela esto es como de plástico no sé dice que tiene 106 centímetros punto 6 de diámetro por acá está este que es solo rojo este si es como en tela este cuesta 12 mil y también lo hay en el color blanco me gusta por estas onditas que viene aquí así se ve bien bonito miren está bien bonito está este este no les dije el precio 18 mil y este también 18 mil por acá están estos que son rojo con el borde blanco y estos cuestan 18 también pero estos son como más pequeños ya les digo la medida no dice 106 también centímetros de diámetro ah no si es bastante grande miren tan bonito ese color rojo me gusta bueno y de este lado prácticamente está lo mismo lo único así diferente que veo en este letrerito a 12 mil pesos es como para poner así en un borde para poder guindar no se digo yo una bota o algo bien también está el de joy es lo único es lo único nuevecito así que veo diferente por acá están estas alcancías apoyo sigo sigo buscando a ver qué cositas nuevas hay bueno de este lado veo que llegó esta extensión de 1.2 metros en color verde tiene un valor de 14 mil pesos pero no sé se ve como más o menos no me crean pero bueno eso es lo que ha llegado nuevo bueno chicas y por este lado también están las casitas para las villas ya yo les había montado un vídeo el año pasado de cómo pintarlas así que bueno busquenlo ahí en mi canal y por este lado también llegaron estos platos plásticos como para decorar la mesa son desechables pero estos no tienen precio pero estos no tienen precio miren este está bonito en arbolito vamos a ver este miren mire mary christmas también está este verde pero no tienen precio mire colmación ya estos son los moniqueños bueno y en el lado de las botas les digo que he visto como 3 botas nuevas en este caso en este caso perdón está esta que tiene un valor de 14.000 miren cómo se ve hermosa esta que tiene un valor de 18 qué linda ah perdón, cuatro, también está esta que parece una media prácticamente esta tiene un valor de 16 mil pesos y por este lado está esta que está hermosa, miren este color esta combinación, 12 mil pesos la hay así en bota roja con el borde verde la hay, miren, así roja con las flores verdes y el borde verde y la hay en verde con el borde rojo estas están hermosas también bueno, esta también no la había visto miren esta para los peluditos esta tiene un valor de 12 mil pesos hay para los peluditos y para los gáticos en el color azul por acá está, pero de pingüinito oigan, les cuento que acá en el parque alegra están los platos dorados, miren hermoso a 16 mil pesos y vienen 8 también lo hay en el color plateado para las que decoran con color plateado miren también así que ya saben si van a inventar algo vayan comprándolo desde ahora porque esto se acaba sobre todo el dorado miren que en el dorado nada más hay 2 así que ya saben bueno por este lado amigos llegaron estos marquitos miren que bonitos viene por 2 piezas esto tiene un valor de 14 mil pesos solo hay así en este color bueno en realidad solo hay 2 y por este lado llegaron estos que son unos unas abrazaderas para cortinas miren se ven lujosas les digo miren estas estas son cuadradas miren estas que son circulares estas son de sol miren estas de flores que lindas ya estos son los únicos motivos que hay tan hermosas